Quedan súper poquitas horas para que acabe la oferta de esta semana que es en estas dos marcas, Jades y Laura Makeup Labs. Tengo que deciros que si no habéis probado nada de estas marcas, quedaros porque os voy a enseñar mis favoritos o mis must have que tenéis que probar sí o sí. Antes de nada deciros que tenéis de las marcas varios bundles que solo están activos esta semana de rebajas que se quedan a un mejor de precio todavía. Así que si queréis probar algo más de la marca, los bundles están genial. La marca de Laura Sánchez, tengo que deciros que Martini Prep es algo que es un must have sin duda alguna para antes del maquillaje, para hidratar la piel, en general para todo. Es un serum, un serum, un primer que ayuda a que la base de maquillaje se fije mejor y que dure muchísimo más tiempo y aparte lleva vitamina C y da bastante más luminosidad a la piel sin ser para nada pegajoso, sin ser, como decirlo, sin dar una hidratación extra muy muy grande a la piel, sino que te la hidrata pero en su justa medida y aparte huele súper bien. Y ya sabéis que me encantan la mayoría de sus productos porque son fantásticos, pero os tengo que decir que de labial líquido mate el tono Salala es el tono por excelencia y si no lo tenéis tenéis que probarlo sí o sí porque a todo el mundo le queda genial. Y si os gustan más los labiales más brillantes porque aunque sea un gloss para mí es un labial líquido porque tiene una cobertura brutal es el gloss obsessed en el tono hooked que es la versión de Salala pero en gloss. Y como no, no podía dejar de mencionaros la paleta OMG que es una paleta de iluminadores que es fantástica, maravillosa y bastante potente aunque también podéis regularla y de verdad os va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!